El objetivo del curso en línea Historia de Guatemala en busca de la libertad es llegar a personas jóvenes en sus últimos años de la secundaria, en sus primeros años de la universidad y brindarles un curso general de Historia de Guatemala, especialmente enfocada en el Bicentenario, es decir, la parte de nuestra historia donde somos una república independiente. El objetivo de Aprendamos Historia es que podamos conocer a los alumnos del curso libre de Historia de Guatemala, que podamos interactuar con ellos tanto el Departamento de Educación como New Media. La actividad realmente recopiló mucha de la información que fui aprendiendo durante el curso y además complementa el tener interacción con otras personas que también lo han recibido. Pude aprender y conocer más de los hechos históricos guatemaltecos, conocer las fechas y su relevancia para llegar a la independencia. Es muy importante tener el certificado del curso para poder tener una constancia del conocimiento que hemos podido adquirir durante todos los episodios del programa. Uno de los logros más importantes de esta actividad fue que los estudiantes pudieran compartir sus perspectivas, sus diferentes gustos, el punto de partida, digamos, del cual pueden decidir nuevas cosas hacia futuro, de la historia de Guatemala, qué experiencias pasadas pueden tomar en cuenta para su aprendizaje y también cómo cimentar una base para que ellos puedan seguir soñando hacia futuro. Sería bueno que desde pequeños nos pudieran enseñar la historia guatemalteca para después tener una visión más amplia de cómo desde nuestras carreras o nuestras profesiones podríamos ayudar a mejorar la sociedad guatemalteca. Los jóvenes se están interesando por su historia, por hacerse preguntas difíciles, por hablar de los grandes retos que hay para enfrentar un futuro de una forma mejor, de una forma reflexiva y de una forma positiva. Entonces me queda mucha esperanza después de una actividad como esta. Una experiencia enriquecedora, aprender de ellos, conocer sus perspectivas, sus puntos de vista, sus anécdotas, sus comentarios, que nos hace crecer y nos genera bastante aporte tanto para el curso como ellos para su carrera. Gracias.